Buen día hermano o hermana, hoy Jesús nos quiere despertar y por eso grita Yo he venido al mundo como luz. Lo escuchamos en el Evangelio de hoy tomado de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo gritando, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz. Y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. El que lee todo el Evangelio de Juan sabe que Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, ha aparecido como luz en este mundo. Se lee en el prólogo y por eso no nos sorprende. En este fragmento se retoman las mismas palabras, luz y tinieblas, en ese juego antitético tan característico de Juan. Tampoco sorprende la idea de las primeras frases en las que Jesús dice que, por ser el enviado del Padre, verlo a él es ver a quien lo envió. Y tampoco al fin sorprenderá esa idea de un juicio que no es de Jesús. Jesús ya lo insinuó en el encuentro con Nicodemo. Quizá sí que pueda sorprender quién es el juez, su palabra. La palabra de Jesús, esa juzgará, o mejor dicho, esa está juzgando ya a quien la acepta o no la acepta. Porque no es una palabra de su propia cosecha, sino que viene del de arriba, como un mandamiento. Un mandamiento que se convierte en vida, no en esclavitud. Un mandamiento que, como aquellos mandamientos del desierto, está puesto para que vivamos, para que encontremos el verdadero camino. Y nosotros ya sabemos quién es el camino. Hermanos, hermanas, en esta Pascua pongamos bien el oído a lo que el Señor quiere, que no es otra cosa que nuestra propia salvación. Y compartamos esa gran alegría, esa gran noticia con todos los que nos rodean. Así, esa vida se extenderá por todas partes. Hasta mañana. Un saludo en el Señor.